que conoce los informes relacionados a la Comisión de Fiscalización en torno a procede o no el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Podemos ya en los próximos segundos escuchar al asambleísta Celestino Chumpín. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas legisladores, muy buenas tardes, saludos cordiales desde mi Amazonía. Desde Cantón, Sucúa, provincia de Morona, Santiago. Quiero referirme con respecto al juicio político en la cual hoy estamos analizando dentro del marco legal si amerita o no amerita este juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Quiero precisamente, en mi calidad de legislador de Morona, Santiago, referirme con respecto al incumplimiento de la función de la señora María del Carmen, expresidenta del Consejo de la Judicatura. Con fecha 17 de junio de 2021, había solicitado en mi calidad de legislador a fin de que se me dé explicación dentro del marco legal y constitucional para que la jueza que había sido nombrado para ocupar como titular la unidad judicial en el cantón Teisha. En esta petición que yo había presentado, la señora presidenta, cuando estuvo en sus funciones, incumpliendo la resolución CJ-DG-2017-20 del 6 de marzo de 2017 incumplió el instructivo para el traslado de los jueces en la cual menciona que tiene que ser un año dentro de esa unidad judicial. Sin embargo, esta señora doctora incumplió este instructivo de traslado administrativo lo cual es causal para un juicio político. Yo no quiero hablar nada referente a que aquí fue el morenismo, porreísmo, que el nazismo, etc. Yo estoy haciendo un análisis y haciendo un sustento jurídico dentro del barco y los preceptos de ley tal como determina las leyes que están establecidas para el cumplimiento de las autoridades. En este caso, refiriéndome a la señora expresidenta del Consejo de la Judicatura. También quiero mencionar el incumplimiento de la función de la señora expresidenta del Consejo de la Judicatura con esta misma fecha cuando solicité que se me informe todo lo que respecta a la acción de personal y todo lo que respecta a los informes técnicos, las compilaciones de informaciones, datos estadísticos y que estos estas informaciones de conformidad con el artículo setenta y cinco ciento diez punto tres de la ley orgánica de la función legislativa jamás se me cumplieron y si se cumplieron se cumplieron a medias lo cual es causal para que las autoridades que incumplen con sus funciones deben ser procesados y sujetos a un juicio político en este caso como la que hoy estamos dando tratamiento en esta tarde. Pero más allá de eso, señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas legisladores, y aquí quiero hacer público sincero agradecimiento a los hombres del bien estamos aquí para defender la justicia en el Ecuador. Lucho Almeida decía los hombres del bien siempre defendemos al pueblo y al pueblo ecuatoriano así como defendí en el alto CENEPA pero aquí hoy hay que defender la justicia en el Ecuador. Gracias colega legislador Luis Almeida desde la Amazonía ecuatoriana sobre la justicia en el Ecuador y sobre todo en las jurisdicciones en territorio de los pueblos y nacionalidades el principio de la justicia intercultural lo que determina el artículo 344 del código orgánico de la función judicial 345 referente a la declinación de competencias las autoridades de la función judicial no declina la competencia de los jueces y eso es gravísimo en un estado presuntamente en un estado de derechos y justicia social la disposición general segunda del código orgánico integral penal claramente menciona sobre las infracciones que deben ser sustanciados en territorios indígenas y por las autoridades indígenas así lo dice claramente el código orgánico integral penal pero en definitiva aquí los jueces los fiscales este momento me encuentro en Cantón una novedad no existen fiscales no existen jueces no existen defensores públicos que deben ser atendidos en este rincón de la patria de la amazonía ecuatoriana es fundamental para decir que vivimos en un estado de derechos y justicia social tenemos que garantizar estos principios de la justicia intercultural lo que determina el artículo 344 del código orgánico de la función judicial con este precedente legal y con los argumentos que yo tengo en mis manos desde mi punto de vista como legislador de Morona Santiago considero de que los vocales según como se ha escuchado con los fundamentos jurídicos legales legales pruebas de cargo y descargo en el informe que se ha escuchado atentamente si existen elementos suficientes deberían ser llamados a un juicio político dichos locales del consejo de la judicatura señor presidente quiero aclarar al país y al pueblo ecuatoriano que quede el pueblo ecuatoriano lo que voy a manifestar en esta tarde por ahí se escucha de que la declinación o no sé el retiro del señor presidente de la república sobre la denuncia hecha en nuestra contra en mi contra en contra de un legislador pulcro un legislador que viene del campo de hacha y machete de esta selva amazónica que por llegar a un acuerdo hoy este legislador va a votar por rechazo o archivo de este juicio político mentira mil mentiras ecuatorianos jamás celestino chumpí se venderá jamás claudicará los principios de su pueblo ecuatoriano quiero dejar claro esta esta información que por ahí ya la la prensa ya está informando que ya ha llegado un acuerdo no existe tal acuerdo selestino chumpí como legislador de morona santiago hará que se garantice el estado de derechos y justicia social ecuatorianos una vez más reitero señor presidente colegas legisladores como los juristas lo llaman aquí hay que actuar dentro del marco legal ipso jure dentro del marco de la ley en ese sentido como legislador una vez más como representante de esta provincia de morona santiago quiero reiterar que nosotros como legisladores estamos investidos por el marco constitucional hagamos lo que nos manda la ley el artículo ciento veinte número nueve de la constitución de la república y de esta manera una vez que los nuevos jueces jueces probos que entren a representar a esta institución la columna vertebral del estado sólo así podremos nosotros sentirnos garantizados o existen muertes a la esquina no hay seguridad jurídica a eso tenemos que estar nosotros los legisladores pendientes no estar dedicados a la pelea del coreísmo que viene el morenismo que viene el nazismo los legisladores somos representantes del pueblo ecuatoriano y nosotros tenemos que estar junto a ellos y si existe la injusticia nosotros tenemos que enmendar decir este es el camino correcto para el bien del país con estas intervenciones señor presidente colegas legisladores les agradezco sumémonos por el bien del país espero que me hayan entendido colegas legisladores la próxima voy a tener que tomar examen porque idioma oficial colegas legisladores muchas gracias señor presidente muchas gracias colegas legisladores buenas tardes bien fue la novena intervención de la asambleyista celestino chumpi